Música Que linda está la mañana En que vengo a saldarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarme Música El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Música Y en la pila del bautizo Cantaron los ruiseñores Música Ya viene amaneciendo Y a la luz del día no dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Música Y este día muy especial Felicidades a toda la mareta De todo el mundo entero Música Quisiera Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Música Y darte los buenos días Con la música Con la música en tu cama Música Música Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Música Música Ya viene amaneciendo Y a la luz del día no dio Música Levantate de mañana Música Volaron Volaron Cuatro palomas Música Y a la luz del día no dio Música 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 Gracias por ver el video.